Victoria Casabrán está en San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Esto es así? Hola, Vicky. Bueno, tengo pruebas. Bien. Tengo pruebas. Veo las pruebas, veo las pruebas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, recién llegadita. ¿Es tu primera vez en Catamarca? Había estado en Santa María. Ajá. Sí, por el día. Pero, digamos, no. Nunca había llegado a la capital. Es una ciudad importante, es una ciudad populosa, donde las distancias son grandes también. Algo que yo había subestimado para poder hacer el programa de hoy como corresponde, ¿no? Porque, claro, dije, bueno, llego a las 11. Tengo una mariposa, ¿la ven? ¡Ay, qué linda! Ah, no. Sí, hermosa. Ah, yo pensé que eras vos con un palito y una mariposa, no. Quiero darme la bienvenida. Bien, mirá lo que sé. Quiero darme la bienvenida. Impresionante. Bueno, eh... No es un telón pintado, ¿no? Tipo Hollywood, no. Es verdad lo que no. No está sacada vuelta. Parece, eh. Parece, parece. Pero no, no, absolutamente. Esto es así, claro. San Fernando es un valle, está rodeado de montañas y yo lo estoy conociendo. En un rato nada más... Bueno, primero tengo algo para mostrarte. Ya me recomendaron dos cosas y te quiero preguntar qué vas a querer que te lleve. A ver. Sí. Empanada catamarqueña. Ah, mira cómo estamos, ¿eh? ¿Qué más? Eso digo que sí, pero bueno, vamos a ver la segunda opción. O este producto que llegó a ser finalista de los mejores del país. Uh. Uh. Un alfajor. Un alfajor rodeo. Un alfajor rodeo. Acá... ¿Viste que está el campeonato de alfajores? Acá Fito. Este en el podio. Fito, Hernán, todos dicen, ¿por qué uno? Los dos, los dos a la final. Y hay blanco y negro alfajor, así que voy a llevar. Bien, bien, bien ahí, bien Vicky, bien Vicky. Bueno, en Catamarca son famosas también las aceitunas, el dulce de membrillo. ¿Qué más? Membrillo, soy fan del membrillito, chiquito, para correr. Acá, va en la riñonera. Fan del membrillito. Ok, voy a tenerlo en cuenta. Y además, saben que es la capital nacional del poncho también. Se hace un evento muy importante en vacaciones de invierno, un gran festival. Así que vamos a ver también qué encontramos. Debe haber, los más lindos deben estar acá. Escuchame, ¿cómo vas a ser para estar cerquita del festival? Porque veo tu casa allá atrás. Estoy viendo ahí abajo del árbol tu casa donde vas a estar viviendo. No es mía la casa, es otra casa, pero bueno. Ah, yo pensé que estabas alojada ahí. Digo, ¿cómo va a ser para llegar? No, no, pero sí son 15 minutos al centro de la ciudad. ¿Te acordás cuando hablábamos de la ciudad de los 15 minutos? Mirá, ya está, ya llegó. Claro, la ciudad de los 15 minutos. Bueno, hoy voy a ir a la plaza principal de San Fernando. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el gran acto de apertura. Esta es una fiesta nacional de teatro atípica. ¿Por qué? Porque siempre se hacen distintas ciudades del país. Pero en este caso se eligieron dos ciudades. No están tan lejanas una de la otra. Una es La Rioja y la otra es Catamarca. Algunos periodistas y algunos elencos fueron a actuar y van a estar del 13 al 20 ahí en La Rioja. Y en otro, digamos, la otra mitad va a estar acá en Catamarca. Hoy es el gran acto de apertura que va a durar bastante. Empieza hoy el festival. Por eso hoy a la noche, tarde, noche, es el acto de apertura a las 8 de la noche en la plaza principal. Y a partir de ahí comienza una serie de actividades que tiene como principal foco el teatro, las artes escénicas, hay danza, hay clown. Lo importante es que son de distintos lugares del país. Por ejemplo, yo hoy voy a ver una obra que es de San Luis, otra que es de Catamarca y otra que es de alguna otra provincia de la región de Cuyo. Y quizás mañana voy a ver una obra de Tierra del Fuego. Y así de distintos lugares. Incluso de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. La obra de Francisco Lumerman se va a presentar acá. Y es lindo, ¿no? Venimos a representar a nuestra ciudad también. Pero por supuesto. Mira, tenemos el spot para ver y compartir y ahora seguimos charlando. Lo vemos. La 37 Fiesta Nacional del Teatro llega a La Rioja y Catamarca. Del 13 al 20 de septiembre en diferentes salas y espacios de las dos provincias. Ocho días de obras, actividades, charlas, libros y mucho más. Para conocer la programación ingresá a inteatro.ar. El teatro es democracia. Invitan Gobierno de La Rioja, Gobierno de Catamarca, Instituto Nacional del Teatro y Ministerio de Cultura de la Nación. Nada más hermoso. Imagino tu emoción, Vicky. Porque para un periodista de espectáculo como vos, estar en un festival, ya sea un festival de cine como te ha tocado estar, estar en otra fiesta nacional de teatro es el mejor lugar para estar. Porque querés ver absolutamente todo y hay mucho y muy bueno. Y además de lo que no estamos acostumbrados a ver, que es el teatro en nuestro interior. Que es tan, pero tan bueno y tan variado. Y digamos, tiene una apertura mental hermosa, te puedo decir. Claro, porque nosotros sabemos los que vivimos en Buenos Aires, que viene gente de todo el país a ver obras. En Calle Corrientes, a ver también nuestro teatro independiente. Tenemos festivales y fiestas muy importantes. Por ejemplo, el FIBA, que es el Festival Internacional de Buenos Aires, donde vienen obras de distintas partes del mundo, también de otras provincias. Pero en este caso es como la gran fiesta federal. Entonces, Buenos Aires manda lo mejor que tiene. Patagonia manda lo mejor que tiene. Cuyo, el NOA, también el NEA. Digamos, las distintas regiones del país. Todas las provincias mandan obras que en realidad son elegidas por jurados de cada lugar en representación. Así que nosotros, bueno, espero que en los próximos días podamos estar en contacto también y contarles la experiencia de la obra de Buenos Aires que se va a poder ver acá en Catamarca. Y no solamente hay obras de teatro, porque hay actividades especiales. Por ejemplo, Cristina Banegas, mañana y pasado, en el horario del programa, lamentablemente, de 14 a 18, va a estar dando un intensivo, una clase de teatro para las personas que estén acá. Entonces, digo, hay actividades de todo tipo, porque tener una Cristina Banegas, una maestra de la actuación, que en Buenos Aires da clases, por supuesto, tenerla acá también representando Buenos Aires es una gran alegría. Y también representando Buenos Aires está la gran Luisita, ¿o no? ¿Está por ahí Luisita? ¿Está en Catamarca? Luisita, claro, Luisita que está comiendo una empanada de humita en este momento. Bueno, ¿le sentó bien el viaje? ¿Todo tranquilo para Luisita? ¿Todo bien? Más o menos, más o menos. Pero bueno, eso, ¿de qué varía en casa? ¿No varía? No se enfermó nunca todavía. Ayer a la noche sube la fiebre. Yo digo, justo ahora, justo que nos vamos de viaje, Luisa no. Así que bueno, durmió con mamá y hoy hicimos todo lo posible. Está bien, llegó acá y se le pasó todo. Impresionante. Acá me están apuntando cosas nuestros amigos los camarógrafos. Piden a gritos uno de ellos, nueces confitadas. Atención, ¿eh? Chicos, hay un montón de productos. Tengo que tomar nota para no olvidarme de nada. Nueces confitadas. Ok. Yo llevo todo para allá. Ah, para papá. Sí, trae. ¿Ustedes me hacen los encargos? En todas las salidas me hacen un encargo y yo llevo. ¿Y vas a poner un puestito acá en el canal de la ciudad para vender? No, no. No, no. Voy a llevar para regalar. El representante de Catamarca, de todos ustedes acá, escúchame, lo único que me falta. Lo único que me falta. Qué bueno, qué bueno, Vicky, que estés ahí realmente una fiesta, como es la fiesta nacional del teatro. Esto que decíamos, todas las provincias representadas en un mismo lugar y viviendo ese espíritu de festival que es absolutamente único. Lo vemos acá en Buenos Aires cuando es el FIBA. Lo viví yo en los años 90 cuando fue la fiesta nacional del teatro acá en Buenos Aires donde me tocó, por suerte, estar actuando en el Teatro Cervantes por primera vez y no entendiendo absolutamente nada y todo a la vez. Así que nada, qué alegría que estés ahí. Lo vas a recontra disfrutar. Así que en un ratito seguramente vamos a volver a hablar y a seguir charlando de esta gran fiesta nacional del teatro ahí en Catamarca y La Rioja y con una enviada especial como Victoria Casaurán y Luisita. Hay que decirlo, hay que decirlo. Gracias, Vicky, gracias. Nos vamos a un corte, señoras y señores. No es es confitada, qué rico, alfajores, empanada catamarqueña. Me di un hambre. Pausa breve, ya volvemos.